Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Familiares y amigos dan el último adiós a periodista Ileana Lacayo, originaria de Bluefields. Vicepresidenta de Nicaragua afirma que hoy finaliza jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 para mayores de 60 años y crónicos. Además, anuncia inicio de jornada el día lunes para trabajadores de la salud, aduana y fronteras. Reportan afectaciones por mareas altas en Comunidad del Viejo Chinandega. Este año está previsto que se sembrará 100.000 manzanas en la de primera de los diferentes rubros, según presidente de FECODESA. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.